Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase de la tarde. Y hoy chicos, vamos a trabajar un nuevo tema en el área de comunicación. Pero primero, vamos a cantar una canción en la casita, chicos. ¿Me acompañan? Vamos con las manitos. ¿Cómo están, chicos? Con mis manitos puedo hacer muchas cosas. Se pueden convertir en una mariposa. Cuando llegamos, podremos decir hola. Hola, 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 hola. Con mis manitos puedo hacer muchas cosas. Las puedo sacudir, sacudir. Como un piquito puedo hacer con mis deditos. Y hace pip, 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 pip. Con mis manos hago mil cosas. Como la lluvia cuando cae y moja. Y así la hago caminar. Con mis manos hago mil cosas. Como la lluvia cuando cae y moja. Y una arañita puedo imitar. Y así la hago caminar. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado la canción. ¿Les gustó? Muy bien. Ahora sí, vamos a trabajar la clase de hoy. Vamos a ver la pizarrita, chicos. A ver qué vamos... ¿Qué vamos a trabajar en esta tarde? Ah, tenemos la consonante S, ¿verdad? Muy bien. Tenemos la S mayúscula. Y la S minúscula, ¿verdad, chicos? Muy bien. Entonces, ¿será que vamos a trabajar una sílaba? Sí, ¿verdad? Vamos a trabajar la sílaba. A ver, ¿cómo sonará si yo uno la S con la vocal E? ¿Cómo sonará, chicos? A ver, más fuerte. C. Muy bien. Muy bien, chicos. Vamos a trabajar la sílaba C. Y aquí está, chicos. Pues, miren, la S cuando se junta con la vocal E forma la sílaba C. Muy bien. Pero también en la pizarrita veo unas palabras, ¿verdad? A ver, vamos a ir de poco a poco. Vamos a recordar primero las imágenes que juegan con la sílaba C. Y tenemos aquí las primeras imágenes, chicos. Ustedes ya la conocen porque ya la hemos trabajado. Y, a ver, es una dormilona. ¿Cómo se llamaba la dormilona, chicos? Ah, la semilla, ¿verdad? Semilla inicia con la sílaba C. Muy bien. La siguiente imagen, chicos, es un animalito que camina arrastrándose por el piso. ¿Cómo se llamaba serpiente? Serpiente. Muy bien. Serpiente inicia con la sílaba C. Siguiente imagen, chicos. A ver. ¿Cómo se llamaba? Serrucho. 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 Muy bien, chicos. Serrucho inicia con la sílaba C. Muy bien. ¿Qué imagen nos tenemos por aquí? Ah, tenemos por aquí lo que mamita utiliza para secarse el cabello. ¿Cómo se llamaba? La secadora. Muy bien. Secadora. También inicia con la sílaba C. Y la última imagen que tengo aquí es el semáforo. Semáforo inicia con la sílaba C, chicos. Muy bien. Así que lo voy a pegar por aquí. ¿Sí? A ver, ¿cómo lo ponemos en semáforo? Vamos a ponerlo por aquí, chicos. ¿Sí? Muy bien. Entonces tenemos las imágenes de la sílaba C. Semáforo. Secadora. Semilla. Serpiente. Serrucho. Muy bien, chicos. Ahora vamos a observar la pizarra y vamos a ver también el cuadro que hay aquí con muchas palabras. Y iremos a trabajar ahí, chicos. A ver, vamos a observar atentamente. Todos inician con la consonante S, ¿verdad? ¿Sí? Muy bien. Y tienen a la boca una vocal. ¿Y cómo sonará cada una de esas palabritas, chicos? Entonces, al unirse la S con una vocal, se forma la sílaba, no repullo, se va. Por ejemplo, acá tengo la sílaba S, ¿verdad? Y luego tengo la sílaba PO. Y cuando se unen esas dos sílaba, ¿qué palabra habremos formado? Sapo. Muy bien. Esa palabrita yo ya la conozco, ¿verdad, chicos? Muy bien. Ahora vamos a observar la siguiente palabra. Inicie también con la consonante S. Sí, pero al lado está la vocal E. ¿Y cómo sonará la S con la E? Se. Se. Acá, chicos, está la palabra secadora. ¿Sí? Muy bien. Bajamos y tenemos la consonante S otra vez con una vocal. ¿Qué vocal es? La E, ¿verdad, chicos? Muy bien. Entonces, la S con la E suena C, ¿verdad? Muy bien. Bien, semilla. Ah, semilla sí recuerdo la imagen de la semilla. Muy bien. Seguimos. La S con la A. ¿Cómo suena la S con la A? Sal. Muy bien. Saltamontes. ¿Recuerdan la imagen de saltamontes? Muy bien, chicos. La M con la A. ¿Qué sílaba se forma la M con la A, chicos? Ma, ¿verdad? Muy bien. Ma. Y al lado está la S con la A. Sa. Vamos a juntar. Ma, sa. Muy bien. Acabo de formar la palabra ma. Seguimos. La S con la E. Se. Muy bien. Y luego está la M con la A. Ma. Semáforo. ¡Oh, semáforos! Ahí ya conocen la imagen del semáforo. Seguimos. La S con la E. ¿Cómo suena la S con la E? Se. Muy bien. Serpiente. La serpiente. ¡Chicos! Seguimos. La P con la O. ¿Cómo suena la P con la O? O. Y al lado tenemos la consonante M y la vocal O. ¿Cómo sonará la M con la O? Mo. 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 Entonces, ahora vamos a unir las dos sílabas. Po. Mo. Muy bien. Seguimos. Y es la última. ¿Sí? Acá hay dos palabritas. La M con la A suena ma. Y aquí vemos la P con la A. Suena pa. ¿Verdad? Vamos a juntar las sílabas. M-A-P-A. ¿Qué palabra acabas de formar? M-A-P-A. Muy bien, chicos. Seguimos. La S con la E. ¿Cómo suena? C. ¿Cómo suena? C. Cerrucho. Cerrucho. Muy bien, chicos. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a observar muy bien cada una de las palabras. ¿Sí? Y vamos a reconocer, chicos, dónde estará la palabrita que les voy a mostrar. A ver, vamos a observar. En esta parte, chicos, vamos a utilizar mucho el sentido de la vista. Vamos a observar cada una de las palabras y vamos a relacionar quién se parece al modelo que yo les voy a mostrar. ¿Sí, chicos? Y para eso tienen que estar ustedes muy atentos. La primera palabra que tengo aquí inicia con la sílaba C. Secadora. Secadora. Yo la voy a pegar aquí, chicos. Aquí la voy a pegar. Aquí, al ladito. Y ahora voy a buscar. Aquí. Voy a buscar dónde estará la palabra igual a este, igual a este modelo. C. Inicia con la sílaba C. Sa. No es, ¿verdad? Porque inicia con la C. Sa. Esa no es. ¿Y aquí? Se. Muy bien, miren. Se. Luego viene acá una curvita, ¿verdad? Y se parece. Luego viene la vocal. La vocal. Ah. También esta letra se parece mucho a esta. Luego la O. Luego esta de aquí también son iguales. Y al final la vocal. Ah, escucho. Secadora. Secadora. Muy bien. Se parece a esta palabrita, ¿verdad? Entonces, esta vamos a matar, chicos, con una X. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo estoy utilizando mi vista. Y estoy observando cuál de estas palabras se parece al modelo. ¿Y cuál es la que se parece? La de aquí. Muy bien, chicos. Siguiente palabra, chicos, a ver. Es el bit de la palabra semilla. Semilla. La vamos a pegar. Por eso siempre la MIS trabaja con los bits de palabras. Para que ustedes reconozcan las palabras. ¿Ya, chicos? Voy a observar ahora con mis ojitos. ¿Cuál de estas dos palabras se parece a esta? A ver, vamos a observar. Inicia con la sílaba C. ¿Iniciará con la sílaba C? No. Entonces, ya no la miro. A ver, si inicia con la sílaba C. ¿Se parecerá esta palabra a esta? ¿Se parece? Muy bien, chicos. Entonces, voy a marcar aquí esta palabrita porque es igual a esta. ¿Sí? Muy bien. Siguiente palabra es semáforo. Semáforo. Y la voy a pegar aquí, chicos. Aquí la voy a pegar. Entonces, ahora voy a buscar aquí cuál de esas dos palabras se parecen a esta. ¿Cuál se parece? Miren, empieza con la sílaba C. Y aquí está la más. Entonces, esta no es. No es. Esta será. Empieza con la sílaba. Y voy a observar. Sí, sí son iguales. ¿Verdad, chicos? Entonces, marco una X. Qué bonita tarea, ¿verdad, chicos? Por eso tienen que observar mucho. Estamos trabajando la percepción visual. Así que vamos a continuar. Serpiente. Serpiente. Muy bien. Voy a pegar este B. Aquí lo voy a pegar. Aquí. Muy bien. Voy a observar aquí. ¿Quién se parecerá a esta palabra? ¿Será la de aquí? ¿Se parece? No, ¿verdad? No se parece. Esta es una S. Y esta es una T. Entonces, no la miro. Aquí. Sí. Mire, la C. La C. Veo todas las letritas se parecen. Sí se parecen, ¿verdad? Entonces, voy a marcar esta letra. Porque es igual al modelo. Y tengo la última palabra. A ver, ¿cuál será? Serrucho. Serrucho. A ver, chicos, vamos a ver. ¿Cuál se parece? Esta palabra, ¿cuál será igual a esta? Voy a observar. Voy a utilizar mucho mi vista. Empieza con la consonante S. ¿Y con la vocal E? C. Sílaba C. ¿Será la de aquí? No, porque esa es la MA. Entonces, no la miro. Aquí. Miren la C. C. Sí, empiezan igual. A ver, sigo observando. ¿Se parece? ¿Se parece? ¿Se parece? Sí se parece. Chicos, entonces, esta palabra es igual al modelo. ¿Sí? Entonces, la voy a marcar con una X. Muy bien, chicos. Entonces, el día de hoy hemos trabajado la sílaba C, su sonido inicial. ¿Qué imágenes inician con la sílaba C? Y también hemos trabajado la percepción visual. Hemos observado los bits de palabras, chicos. Y hemos observado, ¿sí? ¿Cuál de las palabras se parece al modelo? ¿Sí? Por eso la B siempre trabaja con los bits de palabras. Sí, chicos, aquí no estamos realizando la lectura. No, estamos observando, buscando cuál de las palabritas son iguales al modelo. Muy bien. Espero que te haya gustado la clase de hoy. Así que, chicos, atentos porque les voy a enviar una tareita. ¿Sí? Muy bien, mis amores. Les mando muchos besitos. Se me cuida. Nos vemos en la siguiente clase. Adiós.